Hemos hecho cocina tradicional de toda la vida y lo que hemos hecho es dedicar, no solamente dedicar, sino que los platos realmente son los que se hacían en su momento, todos los jefes de cocina, los más significativos que han pasado allí. Entonces, Pachi Berigua, le hemos hecho la tortilla de orduña, la famosa tortilla de orduña y unas croquetitas de jamón. Eso sería un aperitivo. Juan Marcos, que es el director de la escuela de la taberna de Sevilla, va a hacer la sopa tonta y si quieres la lista. Ellos pueden elegir. También platos que estaban en las primeras cartas de la taberna. Ángel Orente, pobre, alcachozas con almejas de salsa verde. Luis Pérez Bezana, Chipilones, en su tinta. Yosu, Zubicaral, el rabo de torre toda la vida de la taberna con miel y canela. Y yo me he ofrecido la torrija, un plazo que es más actual, pero que ya lleva mucho tiempo en cartón. Y nada más, un precio muy que es aquí el de 30 euros. Espero que les guste. Si alguna duda tenéis, comenzamos el libro. Gracias. Muy bien, muy bien. La torrija era un plato absolutamente ilusionante para Juan Pablo II. Cuando llegaba el momento de ofrecerle el postre en todos los viajes a España, que yo le he servido, con la ayuda evidentemente de todos mi equipo, pues, postré torrija. Y un día, en el viaje del año 1993, después de comerse la torrija, me dijo, don Luis, quiero algo muy español. Y yo dije, pues, un brandy, santo padre. Oh, no, 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 un chichón. No, 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 quiero la siesta, la siesta. Era un personaje, era un personaje. Benedicto era otra forma de ser. Y a este nuevo Papa, el Papa Francisco, de repente, un 6 de mayo del año pasado, me llamaron del Vaticano tres días antes y me dijeron, don Luis, el Papa quiere conocerle. Y yo, pues, qué bien. Todavía no era como muy popular. Y entonces me dice, el lunes puede estar usted a las 7 menos cuarto de la mañana en Santa Marta. Le hizo usted la misa con él y luego desayuna. Yo no dormía. Me cogí un avión, me fui al colegio español en Roma, me acosté, pero no dormí. Y a las 6 de la mañana caía un aguacero en Roma. Horrible. Yo no tenía cómo ir, no tenía paraguas. Abrí la puerta que te dan la llave, la cancela. Me eché marcha atrás. Busqué en la recepción un paraguas, no lo había, y vi que había una hermosa bolsa de basura negra. La hice dos agujeros y me la metí por la cabeza porque dije, ¿cómo voy a ir ante este nuevo Papa Francisco hecho un piltrazo? No. Paré el taxi que me estaba esperando. El taxi se asustó y me dijo, ah, ¿qué cosa? ¿Un atraco? No. Y me tuve que quitar la bolsa y cuando me vio vestido de esta guisa dijo, ah, sí, mío, carísimo. No, no, es que no me quería mojar. Me llevó el taxi hasta la puerta de Santa Marta. A las 6 y media de la mañana estaba allí tiritando de frío y vi dos o tres sospechosos curas que también habían sido invitados. Y como siempre, en ese cotilleo le pregunté al colega, dijo, macho, ¿tú de dónde eres? Y dice, yo, yo soy de Cuba. Ah, pues bien. Y el otro era de Alemania y el otro éramos ocho allí. Y se abrió el portón. Pasamos, nos revestimos, entramos. Todo nos pareció distinto. La capilla de Santa Marta no tenía flores, no había alfombras, no había el escaño. Era un silloncito como los del café de oriente. Y estaba allí y nosotros revestidos absolutamente perplejos asistimos a la misa en italiano. Cuando acabó, nos quiso recibir uno a uno. Y yo llevaba del domingo todavía restos de esas pequeñas corazones que son las piruletas que doy a los niños después de misa. Y el cardenal que hacía de introductor me dijo, ¿qué? ¿Usted cómo se llama? Y digo, Luis Lezama. Ah, sí, el de Madrid, ¿no? Sí. El de los restaurantes, ¿no? Y yo, sí, pero no le diga a usted que soy el de los restaurantes. Dígale que soy el párroco de Santa María la Blanca. Y dice, bueno, bueno, ya lo sabe todo, lo sabe todo. Y yo le digo, bueno, ya me llevo por fin a entrar. Y dijo, hombre, ¿usted es don Luis, el de los restaurantes? Digo, santo padre, uno hace lo que puede, pero soy párroco también. Y dice, ya, ya lo sé, tiene usted un colegio y no sé qué, no sé cuál. Bueno, me pregunto, ¿y qué hace usted en un día? Digo, ¿si se lo cuento la verdad? Digo, sí, sí, cuéntame la verdad. Pues mire, usted voy al colegio, hago esto, lo hago tal. Luego doy una vuelta por el café de oriente o por eso, al final del día, a ver qué ha pasado. Y los domingos reparto piruletas. Me metí la mano, había una casi chupada, horrible. Y el papa se quedó, ¡ah! Y digo, ¿qué reparto piruletas? Y le he traído una, santo padre. La foto que la tengo, afortunadamente, esa foto vale un imperio porque el papa está con la piruleta en la mano, eh, riendo y diciendo, pues me parece muy bien. Siga, siga, reparta piruletas, que eso es una buena. Digo, sí, todo lo de comer y la glucosa a los niños les gusta. Pues está en la vida, en la vida en la que uno está metido hasta que Dios quiera. Más cosas, pues lo que queráis preguntar, ven preguntarme. Gracias. 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 Gracias.